Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Hoy os traigo un vídeo de análisis musical un poco distinto al resto. Está dedicado al análisis de una de las piezas más conocidas del compositor Johann Sebastian Bach y al final del vídeo os contaré dos curiosidades sobre esta obra. Hablamos de su preludio número uno en do mayor, que pertenece a su clave bien temperado, que escribió en 1722. Pero, ¿por qué digo que es distinto al resto de vídeos? Pues porque al tratarse de un preludio de Bach es una obra puramente armónica, por lo que nos centraremos exclusivamente en sus acordes, viéndolos de uno en uno. Vaya, que vamos a hacer una especie de clase de repaso de armonía. El preludio está escrito en la tonelidad de do mayor y, como ya hemos dicho, su esencia es la armonía. Su sintaxis armónica, o lo que es lo mismo, la sucesión en la que aparecen los distintos acordes de la pieza, refleja de forma muy clara cómo Bach trata la tonalidad. No encontraremos acordes alterados, pero sí una profunda riqueza armónica en cuanto a las posibilidades de la tonalidad, de do mayor. El resto de elementos que puedan ser interesantes se irán destacando a lo largo del vídeo. Por el estilo barro con el que se ascribe esta obra y su naturaleza puramente armónica, no hablaremos de fraseo, pero sí de textura, ritmo y estructura. En este primer compás, como es costumbre en el maestro Bach, se establece el material melódico-rítmico protagonista. Es habitual encontrar en cualquier obra de este compositor, entre el primer o primeros compases, mucha de la información que se desarrollará después. Bach es, en cierto sentido, un artesano del discurso musical, a través de un continuo desarrollo motívico. En este caso se trata de un breve motivo que tiene un fuerte carácter, tanto rítmico como melódico, y es, además, un patrón que se repetirá insistentemente. Cada vez que se repita, su estructura y notas se irán adaptando al acorde sobre el que se escriban. Vaya que a partir de este motivo, Bach escribe todo el preludio. Como observáis, en este primer compás aparece repetido dos veces el motivo, lo cual será una norma en los sucesivos compases. Cada compás un acorde. En este primero se escribe el acorde de do mayor, la tónica. Observamos también que el diseño del motivo se construye sobre cinco voces, que se mantendrán todo el preludio. Especial atención deberá recibir la voz del bajo, la más grave, sobre la que se cimenta toda la armonía y que será una de las voces más importantes. Mientras el bajo, con la nota tónica que se mantiene, el resto de las cuatro voces se desplazan a un segundo grado. Se genera, por tanto, una cuatríada, un acorde de séptima diatónica sobre el segundo grado en tercera inversión. Como ya sabéis, y Bach lo hace siempre, las séptimas de los acordes, como intervalos disonantes, se irán resolviendo siempre descendentemente. Por lo tanto, la nota do en el siguiente acorde descenderá. Y así hace, desciende al si y se forma un acorde de séptima de dominante. De nuevo, esa séptima, la nota fa. En el siguiente acorde descenderá al mi. Fijaos que en tres acordes, Bach ha realizado la sintaxis armónica con las tres funciones básicas, tónica, subdominante con el segundo grado y ahora la dominante. ¿Qué acorde le falta ahora a Bach para terminar de asentar la tonalidad de do mayor? Pues efectivamente, la tónica y, por supuesto, con el mi en la voz superior que ha descendido del fa. Vuelve a suceder lo de antes y volverá a pasar en alguna otra ocasión. Y es que el bajo se mantiene de la corda anterior y la armonía se va transformando. Es así como la tónica se transforma en un sexto grado con función de subdominante. Con una breve modulación en forma de dominante secundaria, Bach desplaza el centro hacia la dominante, hacia la tonalidad de sol mayor. Es totalmente habitual en el lenguaje del compositor alemán desplazar continuamente la tonalidad de la obra mediante modulaciones largas o breves, también conocidas como dominantes secundarias o tonicalizaciones. En este caso, con el fa sostenido y el do, se genera un nuevo tritono y, por lo tanto, una nueva función de dominante. El do se convierte en la séptima del acorde y, como ya os he comentado, deberá descender. De esta manera y varias veces más, el bajo se convertirá en las séptimas de los acordes y comenzará su descenso y su largo recorrido hasta alcanzar su objetivo, el do más grave de la pieza, pero antes pasará por la dominante, el sol, y sobre él permanecerá varios compases. El bajo desciende al sí y se forma de nuevo un acorde de dominante, pero esta vez sin la séptima, como triada. La nota del bajo, el sí, se mantiene, mientras que el resto del acorde resuelve la tónica. Se genera así otro acorde de séptima diatónica sobre el primer grado. Fijaos muy bien en este acorde de séptima, porque pocas veces más en vuestras vidas lo veréis sobre una tónica. Es ahora el sí quien desciende al la, ya que era la séptima del acorde anterior que resuelve descendentemente, pero el resto de notas se mantienen en el sitio. Por lo tanto, ahora el acorde se transforma en una séptima diatónica sobre el sexto grado. De nuevo, un dominante de la dominante en forma de séptima de dominante. Se resuelve el acorde sobre la triada de dominante en estado fundamental. Otra dominante secundaria, esta vez del segundo grado y en forma de séptima disminuida. Es decir, que Bach desplaza del centro hacia la tonalidad de re menor o lo que es lo mismo, el segundo grado. Es por ello que aparece el si bemol y como nueva sensible la nota do sostenido. Y efectivamente, este resuelve la tónica de dicha dominante secundaria, el segundo grado. En una suerte de progresión en la que un acorde de séptima disminuida resolvía, ahora vuelve a suceder. Pero esta vez la séptima disminuida no es del segundo grado, sino de la propia tonalidad de do mayor. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué pinta en do mayor un la bemol? Pues se trata de un préstamo que le hace a do mayor su tonalidad homónima, do menor, que como ya sabéis tiene tres bemoles en la armadura. Es muy común que en una tonalidad mayor aparezca el acorde de séptima disminuida prestado de su tonalidad homónima. Y resuelve la tónica en primera inversión, ya que el anterior acorde era una tercera inversión. De nuevo, el bajo se queda mantenido y se genera un acorde de séptima diatónica sobre el cuarto grado. Ahora el acorde se transforma en otra función de subdominante, esta vez el segundo grado con séptima. Otro acorde de séptima de dominante. Resuelve en tónica y hasta aquí el preludio podría dividirse en dos secciones por dos motivos. Primero, porque ha tenido lugar una cadencia auténtica con su proceso cadencial de segundo grado con séptima dominante y tónica. Segundo, porque la voz del bajo, que es muy importante, ha iniciado su descenso desde el do central del piano, el do tres, hasta el do dos. Una especie de primera parada. De hecho, en el esquema que veis en pantalla podéis observar el camino realizado por la voz del bajo. Ahora seguirá su descenso en la siguiente sección hasta el do uno. No obstante, cabe señalar que esta división es puramente teórica, puesto que este preludio se interpretará sin pausas, como un continuo. La tónica, al añadirse un si bemol, se le adhiera una séptima menor generando así una dominante secundaria del cuarto grado con forma de séptima de dominante. Como no, dicha dominante secundaria resuelve en su propia diatónica, el cuarto grado, al que se le queda suspendida la nota mi como séptima diatónica. El fa del bajo se aproxima a la nota dominante, al sol, sobre la que ya he comentado que se establecerá una larga pedal de dominante. Sobre el fa sostenido ahora, se forma una dominante de la dominante en forma de séptima disminuida. Se inicia así la pedal de dominante y, de forma inesperada, la tónica surge con un mi bemol, es decir, que el acorde de do mayor se ha convertido en uno de do menor, o lo que es lo mismo, como un acorde préstamo de su tonalidad homónima. Una breve bordadura de la nota pedal de dominante hacia el la bemol genera un acorde de séptima disminuida en tercera inversión. Con el acorde de séptima de dominante ya se fija de nuevo la pedal en el bajo de dominante. Con dicha pedal de dominante se establece una alternancia de acordes de tónica en sexta y cuarta cadencial y acordes con función de dominante. De esta manera se acumula mucha tensión armónica que habrá de resolver en algún punto del preludio. Estos dos compases los he englobado como si se tratasen de uno solo, puesto que se trata de un solo acorde. La nota do del compás 27 no es más que el habitual retardo de sensible muy usado en el barroco. De hecho, su sonoridad es muy característica y seguro que os es familiar. Ahora se forma un acorde especialmente disonante, puesto que se construye la dominante de la dominante en forma de séptima disminuida y para más disonancia sobre la propia nota pedal. O dicho de otro modo, sobre la nota sol suena arriba su propia sensible, un fa sostenido a distancia de séptima mayor. De nuevo, un acorde de tónica en sexta y cuarta que, como no, deriva en una dominante con séptima pero de nuevo con un retardo de la sensible. Y por fin la larga pedal de dominante resuelve la siguiente pedal de tónica. El bajo ha llegado a su objetivo, el do más grave. Pero el resto de la armonía no ha resuelto aún. El acorde que se forma es do mi sol, el acorde de tónica, sí. Pero también tiene un si bemol, lo que hace transformarse en una dominante del cuarto. Es decir, que Bach quiere retrasar aún más el final. Aún está añadiendo ciertas tensiones al discurso musical. Este giro inesperado se conoce como una cadencia evitada. Tras la dominante secundaria, ésta resuelve en el cuarto grado. Por primera vez se rompe el motivo melódico-rítmico original y surge un acorde de cuarto grado desplegado que hacia mitad de compás presenta la nota re, la que hace que el acorde se transforme del cuarto grado al segundo grado con séptima diatónica. Con el patrón ya deshecho llega el colofón final, un acorde de sobretónica. Es decir, un acorde séptima de dominante sonando sobre la propia nota tónica. Por cierto, lo mismo que había sucedido en el compás 29. Os he apuntado las dos formas más habituales de cifrar este acorde de dominante sobre tónica. Y ojo, el acorde dominante que aparece sobre esta tónica puede ser una séptima de dominante o cualquier otro acorde de la familia de la dominante. Y por fin la resolución final sobre la tónica. Para finalizar, como siempre, os dejo con el esquema formal de la obra. En este caso admito que resulta un poco ridículo, puesto que este preludio es una continua transformación de las voces y de los acordes de cada compás mientras se adaptan al motivo original. Y ahora las dos curiosidades que os dije al principio del vídeo. La primera es que este preludio, junto con los otros 23 que forman esta inmensa obra titulada El clave bien temperado, Bach los escribió para demostrar que el nuevo sistema de afinación de temperamento igual, en el que todos los semitones eran exactamente iguales, funcionaba a la perfección. Por cierto, este sistema es el que utilizamos en la actualidad. Es por ello que el preludio posee una armonía tan rica y en el que además, mediante las siete notas de la escala de do mayor y las notas alteradas que forman las dominantes secundarias, aparecen el total cromático, las doce notas cromáticas. Os invito a comprobarlo. La segunda curiosidad es que este preludio inspiró, muchos años más tarde, el famoso preludio número 4 en mi menor, opus 28 de Frédéric Chopin. En él podemos ver la misma idea compositiva, una sintaxis armónica que va descendiendo poco a poco y en la que los acordes se van transformando de unos a otros, nota a nota. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Adiós!